Antalya, Moyes, Indes es el Carlitos. Antalya en la Comisión. ¡Muy bien, que sea! 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 ¡Claro que sea! Que sea, pues lo haré en la parte. ¡Buenos días! La Iglesia de Jesucristo 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 Seguís. Ya. 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 Start. Seventi, seventi, seventi. Ya. ah 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!